Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Dante's Inferno, vamos a continuar Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, por el flagetonto, vale A ver donde nos lleva Recordad que estamos en la zona de la violencia, verdad Mi colega tiene que ir al médico, eh, Francesco ¡Hermano! ¡Tú! ¡Tú me has hecho esto! ¡Espera, espera, escucha! No mereces ser ni el esclavo de mi hermana, ¿cómo vas a ser tu amo? ¡Ahora paga por lo que has hecho! ¡Francesco, no! Ya, Francesco No te calienta, ¿eh, Francesco? No te calienta, Francesquito Vale ¿Qué hago? ¿La puedo coger yo? ¡Ah, mira! ¡Ah, vale! Vale, vale, la puedo coger yo Cuando la deja clavar en el suelo No la puedo parar, ¿vale? Vale Vale, tengo la redención activada O sea No me jodas Me voy a poner a tonto ahora aquí en red 2 Me voy a poner fino, a ver, pero fino ¡Mierda! ¡A ver, que es un morreo, hermano! Creo que tú eres un nota, hermano Es que ese es tu problema No es mío ¿Cómo que atacas de hermano? ¡Cállate! No llame a nadie Tú peleas solo Yo no llamo aquí a mi artito Virgilio ¿Vale? Hermano, hermano Salte de aquí, salte de aquí, salte de aquí Vale, perfecto No se me puede parar así Ni hacer daño, ni nada Por lo que parece Vale, creo que no le hago daño con la crew Hay una pequeña probabilidad de eso Vale Os echador de alma Vale Joder, puto Dios Vale Dios Hasta luego, primo A ver, a ver Perdón de Francesco ¿Esto qué es? A ver Dante está protegido frente a todos los daños enemigos Es que... Cuidado, ¿eh? Ahora te va a poner filosófico, tonto Que nos ha abandonado En nombre de Dios El asesinato se comete solo en nombre del asesino Busca tu redención Hermano Haz buen uso de mi alma Beatriz Hermana ¡Hostia! Que el hermano de Beatriz Fraternidad La espalda de Gerion Lo vas a hacer pelea ahora aquí Mientras sí Vale 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ahora somos muy tanques si se nota lo tenemos a nivel 1 ahora no tenéis protección como el poder de la iglesia quítate que es puro vale, desde el suelo no puedes hacer mucho te voy a quitar la ala ya vale, este lo tengo que despachar cuanto antes a este tengo que quitarle la ala no me lo puedo creer vale 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 perfecto al suelo vale 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 hombre, era así, ¿no? digo yo fuera ala a ti te voy a coger y te voy a hacer una a ver a este lo voy a castigar hermano te levantas qué pesadilla bueno, esto es el acceso a este es que es interminable, ¿vale? vale braude hostia negreira vamos a ver perfecto hola Beatriz ¿cómo estás? hay un lugar en el infierno llamado malas bolsas malas bolsas ¿cómo? salvajes hostia hostia ¿cómo? ¿cómo? no puede haber adversario lucifer lo prohíbe no tienes que obedecerle vuelve conmigo contempla los diez círculos del fraude y del engaño aquellos que han quebrantado los lazos de la fidelidad y del amor recibirán su castigo en este lugar para toda la eternidad malacoda malacoda muéstrale al invitado su lugar de reposo eterno no se va a poner tonto este hola me puede hacer daño pero no me puede parar ya no estás tan calentico ¿no? a ver ala por la mitad malacoda toma malacoda niña ¿qué? ¿dónde estás? no vas a venir a decirme aquí castigos ni cosas yo sé que estás un cabrón aquí y te has engañado y lo tengo que hallar pues porque bueno pues ni idea de por qué la verdad que por mí este tío cambió de personaje ¿no es? pero bueno vamos a ver triturador de almas corte diabólico vale biotina diabólica durante martillo diabólico ah vale veamos la barra de salud aumenta vale noticia sagrada a ver ¿hay alguno de dos mil? de dos mil solamente amigo esa es la suya esa es la suya y aquí vamos a poner no esto no tengo pues vamos a darnos aquí de guantazo ven concubina las palabras lisonjeras son la única forma de sobrevivir Tais la meretriz una antigua belleza ahora afligida y malograda disfrutaba viendo como los hombres se mataban entre ellos por acostarse con ella a tu casa que asquerosa pues que los payasos que me encuentre yo que hayan engañado en pie das ahí mejorado muy bien ahora si tenemos dos mil seiscientas podemos mejorar algo vamos para adentro ascensores ascensores el juego está guapísimo hay cosas que me cabrían bastante pero está guapísimo una cosa no quita la otra hostia 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 se ha malado esto se ha embolicado muy bien venga enemigo yo quiero que hay enemigo me falta una piedra de Beatriz que yo sepa de momento todas las reliquias que he visto las he cogido las que no he visto pues no la misión de estas almas deshonestas te causa impresión abajo los rufianes y los seductores coño que susto y los seductores y ahora aquí de hostias no si por favor magia infinita como bonificación finaliza en menos de siete vale mierda mi boca ni de coña mira me está ahí tilteando ala superstición vale 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 bien perfecto matarlo matarlo a todos en setenta y cinco segundos pillado que dices si hombre una polla que está flipando o que todo el cuerpo vamos a ver chao vale son los niños aquí macabros esto que me trae y setenta y cinco madre mía te creías que lo iba a hacer en setenta y cinco segundos flipando cuidado cuidado que vaya hostión ha pegado eso como ven conozco secretos perversos secretos que puedo contar otra vez nuestro amigo negreira pues chavales yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente vale cuidado mucho hasta luego vamos a ver